¿Sabes cómo hace? ¿Qué viene la negra? ¿Cómo hace la negra? Ah, chate, porque tiene sí la negra. Cuando tiene sí la negra, ¿cómo hace? ¿Esta? 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 ¿Qué me gusta? ¿No? ¿Ahí viene la negra, eh? No, ni pez, papi. No. ¿Qué boludo? Te pierdo solo. ¿Qué boludo? ¿Qué boludo? Te pierdo solo. ¿Normale, aquí está? ¿Qué? ¿Qué te da, señor? ¿Qué te da? ¿Porty? ¿Mira? ¿Qué te da? ¿Qué te da? ¿Qué te da?